Hace 25 años nació Educara C, con el objetivo de crear escuelas para personas de escasos recursos. A raíz de ello, surge como proyecto el Colegio Meyali. La principal motivación del Colegio Meyali es brindar las herramientas necesarias a las niñas de escasos recursos para que puedan acceder a un mejor nivel de vida. El Colegio abrió sus puertas en 1991, cuando únicamente con un salón de preescolar y 35 alumnas arrancó este proyecto. Meyali busca crear conciencia social orientada a la formación en valores, virtudes y actitudes desde la educación. Las niñas que atienden viven en zonas marginadas, donde están constantemente expuestas a peligros como la violencia, vicios e inseguridad y enfrentan una situación de pobreza. Todas las familias que desean incorporar a sus hijas al colegio reciben una beca cuyo porcentaje es establecido a partir de un estudio socioeconómico. El Colegio Meyali ofrece formación académica en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en línea. Asimismo, la institución impulsa la formación de los padres de familia por medio de diversas actividades de orientación familiar y además, un fuerte trabajo en la formación profesional y humana de su personal docente. El modelo educativo Meyali ha figurado en los primeros lugares de enlace en el municipio de Iztapaluca durante ocho años consecutivos. La población beneficiada desde 1991 fue de 15.458 estudiantes, 12.010 familias, impactando directamente en más de 25.000 personas en el municipio de Iztapaluca. También la población beneficiada durante el ciclo 2016 y 17 fueron de 668 alumnas y 548 familias. Las alumnas egresadas de Meyali están continuando sus estudios universitarios y convirtiéndose en mujeres profesionistas capaces de generar un cambio en la sociedad. El 100% de las alumnas egresadas de Meyali cuenta ya con alguna opción en el nivel medio superior.